Primeramente Rolando Persi del año 1990 y luego Valencia del año 1984. Dicen que no cesará la carrera del arma nuclear, viejo y cansado este mundo se va a reventar. Dios, necesito tus brazos para descansar, recostado en tu regazo yo quiero soñar. Soñar un mundo mejor, que nos contagie tu amor, que los mares y los cielos sean más claros hoy. Hacerme soñar con la paz, hacerme soñar mi Señor. Que el tiempo que venga sea un tiempo mejor, hacerme soñar con la paz. Tengo miedo por mis hijos, por lo que vendrá. Tengo miedo de la guerra, yo quiero la paz. Pero ya nada estará al alcance de mi suplica. Hacerme soñar con la paz, hacerme soñar mi Señor. Que el tiempo que venga sea un tiempo mejor, que el tiempo que venga sea un tiempo mejor. Hacerme soñar con la paz, hacerme soñar mi Señor. Hacerme soñar con la paz, hacerme soñar mi Señor. Quisiera estar contigo noche y día, quisiera despertarme entre tus brazos. Cuánta felicidad, cuánta razón de ser, mi vida es cuanto te puedo ofrecer. Quisiera darte el cielo y las estrellas, poder bajar el sol hasta tus pies. Más nada puedo hacer, solo soñar en ti, mirarte el alma entera en mi canción. Hoy mi corazón quiere decirte que él también, canta de alegría mi gran ilusión. Hoy quisiera ser una gaviota sobre el mar, porque nada tengo, solo mi cantar. Quisiera estar contigo noche y día, quisiera despertarme entre tus brazos. Cuánta felicidad, cuánta razón de ser, mi vida es cuanto te puedo ofrecer. Quisiera darte el cielo y las estrellas, poder bajar el sol hasta tus pies. Más nada puedo hacer, solo soñar en ti, mirarte el alma entera en mi canción. Hoy mi corazón quiere decirte que él también, canta de alegría mi gran ilusión. Hoy quisiera ser una gaviota sobre el mar, porque nada tengo, solo mi cantar. Hoy quisiera ser una gaviota sobre el mar, porque nada tengo, solo mi cantar. Hoy. Hoy. ¡Gracias!